Cuando el huracán, el último huracán que pasaste aquí Yo pasé dos, pero aquel no me hizo nada Pero en el 1998, por ahí, que fue George, ¿verdad? Tú te quedaste solo aquí, en la finca, en Gavia, finca número 3 ¿Cómo fue ese evento? Bueno, pues yo lo que hice fue que guardé todos los cajos y todo eso Y dejé la picomía de 4x4 para salir Y cuando, como las 7 y media de la noche, pues yo empecé a sentir unos cuidos Como cuando la máquina está dándole cantazo a algo ¿Y estaba solo? Estaba solo y con un litro de ron allá y un cispas de cocarogla y limones Entonces cuando cayó el primer chojo, yo siento el primer cantazo, voy al cuarto mío Y ya se había llevado al cuarto y el baño Porque la casa era en madera y sin... Una maltratada Tratada Una mazo Una mazo tratada Y cuando voy para acá, para el otro cuarto también estaba sintético ¿Y tu estabas medio? En la sala Y cuando salió el primer chojo de... Este... El primer chojo de agua que me cayó encima y estaba en el mueble Yo cogí una batería que tenía y cogí este... Los de los chavos que yo tenía en menudo Y los metí debajo de un sofá Y entonces, cuando lo que quedaba era la cocina Cuando cogí el agua y vine allí Como a 20 pies, como a 20 pies, cayó este es el último que quedaba de la cocina Bajando ¿Habiste ver que salió volando? Y ahí yo salí para allá, para afuera Entonces cuando llego a la panadería, allí había un... ¿Y esa que te montaste esa hora en la guagua? En la guagua ¿Del susto? Sin camisa y con un sombrero blanco ¿Y el...? No, no, no me dais, mi chacho ¿Y tuve un celular? Me llevé el celular ¿Qué celular? Pues que eso duró muchísimo aquí A todo el mundo le llevó los teléfonos Y el último... Tú te llevaste el teléfono de la casa porque te llevaste No fue el celular, el teléfono de la casa, el mismo susto Sí Pero era alámbrico Era inalámbrico eso Entonces cuando llego allá a la panadería, pues a Jancón Ya había un palo allí Donde la entrada de la panadería Pero que había salida Entonces viro para atrás Y por ahí mismo salí Y me metí a la urbanización donde vivía Alfred Que la mujer no estaba ahí Ajá Y llegué ahí que yo me acuerdo que estaban haciendo una sopa de molleja Y yo no sé si yo comí, yo sé que yo me acosté que cuando... que tenía un pendanga este acostado allí Claro, el otro día todo el mundo buscándome porque creían que yo estaba enchajado aquí Cuando llegaste el otro día ¿A qué hora llegaste aquí? Llegué aquí como a las doce y pico ¿Y qué viste? Un destrozo Todo destrozado Este... Lo... Pero que los muchachos que vinieron a buscarme me dijeron Ah, no, pero si aquí faltaba mi casa Y entonces fue que se fue Y pues sucedió así Y... Y a Luis Nogra también ¿Ese fue cuando hubo? Sí ¿Y dos janchones de pollo? El mío no sufrió nada Y unos que se hondieron Los demás los torció, alá, como que los torció Sí, los torció El mío, ese equipo se perdió Pero... Pero gracias a Dios Permaneció intacto Y ante la eminencia de Erika Que viene por ahí Aunque no viene con los mismos vientos de Hugo ¿Qué tú le aconsejas a la gente? Bueno, que se le quite la guapería Porque a veces uno no hace papeles de guapo Y lo hace de zángaro Porque a veces uno... No le ha sucedido nada Uno dice, pues mira No quieren dejar la casa No quieren dejar la casa ¿Pues? Que fue tu caso Sí, claro Todo el mundo se fue, menos tú Así mismo Se me quitó la... La guapería Ahora me quedo acá Porque es de cemento Pero... Pero que me sucedió O sea, que tomen medidas Sí, hay que tomar medidas Porque especialmente Lo que yo vi Ayer estaban diciendo Un amigo mío Que sacó 22 planchas de zinc Cuando yo... Este... Dentro del cementerio Y yo digo Pues mira Porque no ha ido la finca mía Porque la finca mía Por allá en aquella parte Allá tiene Cines incrustados ¿En los árboles? En los palos de Kenepa Que casi le llegó al final Un poco los partes Y doblaron ahí Y eso es para que tú veas Que no, no, no Este... A ver si uno ve las cosas Bueno Pero eso cambia De momento De momento Está flojito Y de momento Pero ¿Qué sucedió aquí? Pues A mí es así O sea, que la gente Se prepare Ante Erika Se prepare Y en vez Estás comprando Jón, cerveza Que se queden En su casa tranquilos Jón, que solo dejen a mí O sea, que solo dejen a mí No 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 No